¿Qué es la presentación de Ayose? Y tenemos la satisfacción de poderlo presentar hoy como nuevo jugador del Deportivo, que como de todos es conocida el interés que hemos mantenido durante mucho tiempo, intentando conseguir el fichaje de él. Había otra serie de clubes también interesados y, bueno, al final él se inclinó por la oferta que le realizaba el Deportivo de la Coroña. Por eso darle la bienvenida. Muchas gracias. Quiero desearle una felicísima estancia en nuestra ciudad. Además se va a encontrar casi casi como si estuviese en la isla con tanto canario que hay. Y que desde luego yo creo que en todos los aspectos va a ser una felicidad para todos el poderlo tener y una felicidad para él el poder disfrutar con su esposa, con su hija, también el tiempo que vaya a estar entre nosotros, que insisto que ojalá sea muchos años. Así que bienvenido y las preguntas que queráis realizarle sobre este particular. Por favor, parece que está... Hay que bajar un poco el sonido allí. Espera, espero... ¿Sí? Bueno, si te digo la verdad, estos son gente del pueblo de mi mujer, tienen una peña y, bueno, de poco para acá, desde que estaba en el Tassim, pues me han hecho una camisa. Se hacen las fiestas de la cruz allí y, bueno, me hacen una camisa. Es típico hacerse una camisa para todos los de la peña y a mí también me han hecho una y, bueno... Bueno, va a ir bueno con las preguntas de la cruz que se representa a la segunda división que viene de primera vez. Bueno, yo creo que no es ninguna cruz, ¿no? Yo creo que a veces son cosas que pasan en el fútbol y, bueno, este club no se merece para nada estar donde está ahora y hay que intentar llevarlo lo antes posible donde se merece. Bueno, pues mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas bien y de ayudar sobre todo para que este club vaya adelante, para que el equipo pronto esté donde se merece, el que es en primera división y, bueno, a ver si podemos conseguirlo este año. ¿Qué es lo que ha dicho el Presi, no? Pues la verdad que es lo que ha dicho el Presi, ¿no? Yo creo que cuando un club pone todo de su parte para que uno venga y para que uno esté aquí, pues yo creo que es de agradecer. En este caso, el Deportivo ha sido el club que más se ha interesado por mí y, por lo tanto, uno se siente halagado por ese interés y, bueno, y para decantarse, pues al final me he declinado por venir aquí porque yo creo que es un grandísimo club y en el cual puedo aportar cosas, ¿no? Sí, bueno, es importante, ¿no? Es importante en una categoría tan complicada tener a gente, pues ya con unos cuantos años y y que aporte ese saber estar, ¿no? Que a veces, pues la gente, la gente joven también te lo puede dar, pero, pero bueno, es más difícil, ¿no? La gente que lleva muchos partidos en SIVA sabe que esa tranquilidad la tiene que aportar y, y en este caso, bueno, para segunda división yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, también está Morel, ¿no? Yo creo que son todos jugadores que han estado o que están en el Deportivo y, y bueno, hay que respetarlos a todos. Hay que saber que, que bueno, cada uno ha aportado su granito de arena para que, para que el Deportivo esté donde, donde ha estado y donde está ahora y, y bueno, yo soy uno más de esos jugadores que, que ha venido y que, que ahora mismo va a estar y, y bueno, uno más, ¿no? Yo creo que, eh, voy a, voy a aportar lo que, lo que yo pueda y intentar hacer las cosas lo mejor posible y, y bueno, y a ver si conseguimos el objetivo, ¿no? Bueno, yo diría que, que bueno, que es una categoría difícil, que, que fundamentalmente, pues yo creo que va a ser un año, pues, pues difícil en todos los sentidos y, bueno, que con la ayuda de ellos, pues, seguramente, eh, vamos a estar ahí peleando y, y bueno, y a ver si, si podemos, pues al final. Y al final de temporada dan una alegría a todos ellos, ¿no? Bueno, pues un poco, eh, yo hablé con, con Juan Carlos, hablé, he hablado con Aitami, eh, he hablado con, con Chema, he hablado con el Mister, he hablado con Ernesto también, yo creo que, que todos son partícipes de que yo esté aquí, ¿no? Yo creo que es importante que, que haya gente que, que te quiera para, para ese club y, y bueno, y yo creo que, que yo también he correspondido para, para venir y, y con muchas ganas y con mucha ilusión de estar aquí, ¿no? Muchas gracias. Vale. No, yo creo que, no, yo creo que, no, sobre todo yo creo que, que es un jugador que está en una edad muy buena, ¿no? Tiene la experiencia, pero está en una edad muy buena como para poder todavía hacer tres años cómodamente. También, también, eso depende, después de los, de los, de los rendimientos de cada uno, pero, estoy seguro que no, no vamos a tener exceso en cuanto al tiempo de duración del contrato, ¿no? Seguro que, seguirá algunos años más. Bueno, los tiempos no están... No. que está con sus papeles, va a ver las tomates, va a enseñar...